Trazabilidad El marcado de los instrumentos es una fase importante para obtener la trazabilidad y rastreabilidad de los mismos. La trazabilidad permite Poder saber qué recorrido ha seguido cada instrumento Desde la preparación a la esterilización Con qué paciente se ha utilizado cada uno de los instrumentos esterilizados Rastreabilidad del lote de esterilización Gestión de la fecha de esterilización y de caducidad Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video.